Panorama Federal Salud Chaco, entre el 4 de septiembre y el 6 de octubre se aplicaron todas las vacunas del calendario nacional y de COVID-19 en cada uno de los 300 vacunatorios habilitados. En total, más de 63.000 dosis fueron aplicadas en el marco de la campaña Vacunas Completas, el mejor regalo para toda la vida. Clima Alerta amarilla. Se esperan fuertes vientos para el centro de La Pampa. Las ráfagas podrían superar los 80 kilómetros por hora en las localidades de Chalileo, Loventué, Curacó y Liguel-Calél. Turismo Día de la diversidad. Las provincias diseñaron distintos atractivos turísticos para el fin de semana largo. La Gran Paella de la Amistad de Villa Gesell, el Oktoberfest de Córdoba y la Fiesta de las Hoyas en Jujuy son algunos de los principales eventos. Santa Fe Etiquetado de eficiencia energética en viviendas. Esperanza se convirtió en la primera ciudad del país en implementar la ordenanza creada con el objetivo de mitigar el cambio climático. Transporte La Socióloga Dora Barrancos advirtió sobre las campañas políticas de Tractora de los Derechos Humanos. Buenos Aires Cultura sobre Rieles El tren Museo Itinerante llegará a la ciudad de General Rodríguez tras su paso por Luján, donde recibió a más de 2.000 visitantes. A dos años de su lanzamiento, recorrió más de 8.700 kilómetros y 60 destinos en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Santiago del Estero. Controles En Corrientes, el organismo interceptó un total de 8 camiones y decomisó más de 200 toneladas de soja y maíz que eran transportadas sin documentación de respaldo. Más información en telan.com.ar